Hola, buenas tardes tertulianes y tertulianas. Bienvenidos al cuarto encuentro. Os recuerdo como siempre que os dejaré los micros cerrados. Cuando alguien quiera hablar me puede avisar por chat y entonces le doy entrada al micro porque si no se acoplan. Como siempre primero contestaré todas las preguntas que me han ido enviando durante la semana. Todas las preguntas que me habéis enviado es por escrito y luego cualquier persona que esté en las tertulias podrá hacer las preguntas en directo. Siempre que sea viable o que sea posible por su parte. Casi prefiero que me las manden por escrito y así les puedo preparar y me lo pueden mandar a mi correo de aurora.renalias.bimorgroup.es, a Twitter, Tertulias Aurora, al Facebook, Bimorgroup, directamente a nuestra web, bimorgroup.es o bien me pueden mandar por teléfono vía WhatsApp o vía SMS, al 629-240-979. También decirles que todas aquellas personas que por temas de horario, si están fuera de España o no pueden asistir por temas laborales, les pondremos luego las videoconferencias colgadas en nuestra página web y que en general siempre están las videoconferencias todos los miércoles a las 7 de la tarde. Vamos a hablar hoy de... bueno... uy, perdón, no vamos a hablar... Vamos a hablar... que tenía otra abierta de antes. Vamos a hablar hoy de liberarnos de este sentimiento que arrastramos desde hace muchos, muchos años, que viene de la época de después de Jesucristo, porque antes no existía en la época sufista, no había esta manera de explicarnos la vida, sino la manera de explicarnos la vida que realmente nos hace ser muy pocos productivos, ¿no? y es lo que le llamamos el sentimiento de culpabilidad. Cuando nos viene de los judíos este sistema o esta forma de explicarnos la vida, que cuando a nosotros no nos sale algo como nos gustaría tener, un resultado que no es el óptimo, por ejemplo, a veces yo he oído personas, bueno, no hace mucho rato que con una tertuliana hablaba y le decía de una amiga suya, digo, esta persona físicamente no está preparada para dar charlas y conferencias y rápidamente ella me contestaba, claro, ¿pero eso es culpa? No, eso es porque le hicieron radioterapia, ¿no? porque tuvo un cáncer o quimio, no sé exactamente. Es absolutamente incontrolable, es decir, cuando un resultado o algo no nos gusta, automáticamente buscamos un culpable y un culpable tiene dos formas, o bien una persona, que entonces le llamamos culpable, o bien unas circunstancias, que luego le llamamos una explicación de las circunstancias, ¿vale? Pero en realidad es lo mismo, buscamos la culpa fuera de nosotros para justificar un resultado como mínimo mediocre, ¿no? O por ejemplo, cosas muy simples, el otro día con un cliente, no, no, si es que, claro, yo ya quiero estar más con mi familia, pero claro, es que mi trabajo no me deja, ¡ay pobrecito! ¡Qué pena me da! ¿Verdad? Entonces, claro, ¿por qué nos han educado o por qué hacemos este sistema de explicaciones? En realidad este sistema lo hacemos porque nos han educado así, es decir, nos han educado que nosotros tenemos que ir al cielo, que tenemos que ser buenos. Entonces, claro, cada vez que tenemos un resultado mediocre, no puedo decir mea culpa, ni mea culpa ni mea responsabilidad, tengo que buscar responsabilidades fuera. Entonces, la estructura la verdad es que es muy curiosa, ¿no? Lo que pasa es que es muy poco eficaz, porque claro, ¿de qué me sirve a mí decir que por tanto trabajo no puedo estar con mi familia si lo que yo quiero es estar con mi familia, si es mi objetivo? Entonces, tengo que cambiar o cambiar de trabajo o cambiar de familia o cambiar mis objetivos. Entonces, tenemos que buscar maneras para conseguir los objetivos. De las circunstancias las culpamos continuamente. Podéis oír, por ejemplo, llegamos a casa y, bueno, como la mayoría de los tertulianos, las tertulianos, aunque sean empresarios, también tenemos hijos y nos encontramos todo desordenado, todas las mochilas por el suelo, un vaso por el suelo, un vaso roto. Lo primero que se nos ocurre preguntar no es cómo lo podemos hacer para que haya orden, no. Lo primero que se nos ocurre es quién ha roto el vaso, quién ha dejado esto mal ordenado, quién. ¿Sí? Entonces, digamos que es inconsciente, la mayoría de los... Ese es lo triste, porque si lo hacemos conscientemente, pues mira, al menos sabemos lo que estamos haciendo. Pero inconscientemente nosotros estamos buscando continuamente estas explicaciones que nos vuelven totalmente ineficaces, ¿no? Les he puesto unos cuantos, como siempre, unos cuantos refranes que dicen, mira, el sentimiento de culpa, sea hacia el otro, sea hacia mí, luego hablaremos de los internos y los externos, son tan cansinos, porque es un... Alguien antes, bueno, me lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo? A ver, ahora lo leo porque lo tengo aquí. Porque tengo estos pensamientos continuamente, no puedo solucionarlo, porque es un tema que ya no tiene remedio, no me dejan dormir, no me llevan a ningún lado y encima me siento culpable por sentirlos. No sé si se dan cuenta, es decir, que entramos en un bucle o en una... Perdón, es que un tertuliano me estaba diciendo un mensaje y me he distraído. Entonces, entramos en un bucle en el que estamos continuamente buscando explicaciones y buscando culpables de por qué no conseguimos nuestros objetivos y nos aburrimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en realidad, esta me gusta mucho de San Bernardo, que dicen la culpa no es un sentimiento, no. Es un consentimiento para ser, yo diría, mediocres. Para no hacernos responsables de lo que queremos conseguir, para justificar realmente que somos incapaces de tomar el control de nuestra vida y nos resignamos, ¡ay, mira, qué pena! O sea, acepto, no, no, acepto que soy mediocre en vez de decir, bueno, ¿y qué puedo hacer para gestionar este cambio, no? Entonces, es como estar en el eterno conformismo y encima somos buenos porque lo soportamos con dignidad. Lo tengo todo controlado, ¿sí? Pero no sé qué hacer. No sé si te suena esto, ¿no? Entonces, en vez de buscar vivir la vida en plenitud, lo que buscamos es vivir en el perpetuo conformismo, en la perpetua mediocresidad para no volvernos, ¿no? Otra de las muchas justificaciones que nos creamos sería, bueno, no estoy tan mal. Hay otros que son mucho peores, ¿sí? Tengo un jefe que es un inútil, pero por lo menos tengo un trabajo. Bueno, pues quizás esto no es la manera más fácil de explicarnos. La culpa no es mía, la culpa ha sido de este compañero mío que lo ha hecho mal, ¿sí? La culpa es de mis padres porque me han educado mal. Si mi padre no hubiese sido borracho, yo hubiese tenido éxito. No sé si os suena, ¿no? Un poco. Yo nunca he sido bueno para esas cosas. Nunca podré tener éxito porque no tengo estudios. ¿Qué más? Bueno, os podría decir infinidad de ejemplos que nos pasan cotidianamente y sobre todo lo que es más preocupante es que ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta. Lo que me gustaría que saliera de la tertulia de hoy precisamente es como mínimo que en nuestra cabeza cada vez que ponemos una excusa o buscamos un culpable se nos enciende una luz roja. Reconocerla. ¿Cómo la estructuramos? Bueno, si hay alguna pausa antes de pasar a la siguiente pantalla porque si hay alguna pregunta que me encantaría que hubiese preguntas de que si alguien sobre esta primera pantalla tiene alguna duda que me diga y yo le abro el micro. Por favor. Me encantaría que hubiese muchas. ¿Qué más? Hola. ¿Hay alguna pregunta sobre esta primera diapositiva? Bueno, pues sigo. Si alguien quiere pues que me escriba quiero hablar y luego yo cuando tenga un final de frase pues le abro el micro. ¿De acuerdo? No sé si estarán de acuerdo hasta lo que he dicho en este punto. Entonces, ¿cómo funciona este sistema de explicaciones? En realidad siempre consciente o inconscientemente nosotros intentamos ser las víctimas. Es decir, ¿quién ha hecho? ¿Quién ha sido? ¿Vale? Entonces, cuando yo me siento víctima ¿Vale? Me permito el lujo de ser un felpudo pero eso sí soy un felpudo que va a ir al cielo. ¿Sí? Pero claro para poderme sentir víctima tengo que tener a gente que me reconozca entonces me busco un clan el clan de las víctimas y entonces me voy a mis amigos y les digo oye, ¿te has dado cuenta? ¿Has visto lo que ha hecho mi jefe? Es que es un impresentable. Pero tú lo ves, ¿no? Entonces poco a poco me voy creando mi clan de las víctimas en los cuales todos somos muy buenos. Eso puede pasar con... Fíjate, ¿eh? Mi mujer que siempre me está reclamando que no paso bastantes horas con ellas o fíjate mi marido que me está diciendo que nunca que estoy cansada siempre y claro es que la culpa la culpa es que no tengo tiempo no tengo tiempo el tiempo pobrecito es el que se lleva muchas de las culpas cuando no es una persona directa entonces siempre me busco mi clan para atontarme porque en realidad lo que hago es me vuelvo muy bueno eso sí me hago me rodeo de gente que me diga lo bueno que soy duermo muy tranquilo pero en realidad si lo pienso fríamente no consigo nada de lo que quiero lo único que consigo es dormir tranquilo no actuar porque no me da no me empodera simplemente lo que me hace es justificar una situación ¿no? y así vamos pasando los años tras los años sin tener ni calidad de vida ni ni conseguir lo que quiero pero eso sí somos felpudos muy buenos y que vamos a ir al cielo ¿qué pasa? porque claro si yo soy buena tiene que haber un malo aquí no hay no hay tutía entonces ¿qué pasa cuando yo digo o acuso a alguien de malo? y da igual da igual que sea que le digo malo a mi jefe que yo acuse y condene yo me refiero al juez acuse y condene una persona porque ha matado porque había hablado da igual el malo ¿qué le pasa? pues que el malo no quiere ser malo por supuesto que no quiere ser malo y va de mártir fijaos que incluso casos extremos de decir es que yo he matado a mi mujer porque la quería yo he violado porque llevaba minifalda yo yo he matado porque estaba en la guerra cosas que decir bueno pues matar a ver que hay alguna diferencia matar en un sitio en otro la muerte es igual ¿no? los malos tampoco quieren ser malos porque claro porque si no vamos a ir al infierno y entonces estamos en esta cultura que todos hemos de ser buenos entonces el malo lucha aférrimamente para demostrar que es bueno y también se hace el clan de los de los mártires porque se sienten mártires oye ¿habéis visto? ¿has visto lo que ha hecho? imagínate ahora me están diciendo que que no hago mi trabajo y que no lo hago bien pero tú lo has visto pero si yo estoy cada día 10 horas trabajando o sea es lo que no entiendes que es mi jefe el que no tiene ni idea que no tiene ni idea de esto os puedo decir un montón de cosas cuando yo acuso a alguien de que que es malo el otro no os preocupéis y eso pasa a cualquier nivel que va a buscar justificaciones esta persona a la que la que le dicen que es malo y se siente mártir de la vida tiene un desgaste también brutal esta persona sí que tiene acción porque tiene muchísima acción veréis porque es una persona que normalmente de piel se queda chupada desgastada se le quiebra porque claro tiene tanto esfuerzo que es como ir a la guerra ¿no? va a una batalla porque tiene que demostrar continuamente que es inocente porque claro todos queremos ir al cielo todos queremos ser buenos claro es bastante ineficaz porque es una rueda que no lleva a ninguna parte aparte de dar círculos y círculos y círculos ¿a dónde? al problema que tenemos ya nos digo ya nos digo cuando el juez es interno yo me siento culpable de una situación claro como yo soy mi propio juez ¿quién mejor conoce a uno mismo que yo? nadie por lo tanto me autodestruyo y hay muchas formas de autodestruir que de verdad que bueno ahora no estamos aquí para hablar de este tema tan profundo pero sí que cuando yo me quiero destruir soy mi peor enemigo pues probablemente yo le llamo virus porque es como un virus que entra en sangre y es totalmente ineficaz entonces hay varios pasos para gestionar primero para gestionar la culpa y a partir de una vez gestionada la culpa el cómo no volver a caer en este tema primero a ver si hay alguna pregunta ¿cómo reconocer? bueno luego os daré una manera muy fácil para reconocer esta manera de explicarnos la vida otra persona me preguntaba aquí por qué me decía la culpa paraliza ¿por qué? pues paraliza por eso que os acabo de explicar ahora porque estamos dando vueltas continuamente a una situación que no nos gusta pero en vez de buscar el cambio y en vez de buscar cómo conseguimos nuestro objetivo nos damos vuelta a buscar los culpables entonces lo primero que es entender y comprender que estamos culpando luego en situaciones que hemos vivido pasadas como le pasaba a esta persona que decía bueno una situación pasada que había sido desde su punto de vista muy injusta que eso le había llevado casi a la ruina económica y lo veía a ver desde el punto de vista de que los otros eran los culpables de haberle llevado a la ruina igual que ahora hay muchas personas que a ver culpan el sistema de haberle llevado a la ruina económica entonces lo primero que tenemos que hacer es gestionar el perdón y gestionar el perdón a ver hay dos maneras y ahora las explicaré luego entender que la vida no es tu culpable yo inocente yo inocente tu culpable no señores que la vida es una coproducción 50-50 o 33-33-33 es decir se reparte el porcentaje en cuanto a cuantas personas intervienen en el proceso por ejemplo si yo tengo a mi marido a mi amante a mi marido de amante no es que ni el marido ni la mujer ni la amante sean más o menos culpables no 33-33-33 ¿vale? y vemos luego como vamos a arreglar la situación me gustaría que si tienen alguna pregunta me la dijeran antes de empezar como hacemos un reset de las situaciones y apago teléfono que lo tenía encendido por ahora todo el mundo lo comprende ¿hay alguna pregunta sobre hasta aquí? pregunta voy te abro micro un momentín que abro micro que tiene una pregunta una tertuliana bien Lourdes te he abierto el micro ah vale perdón me he equivocado de micro voy sí hola 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 me oyes ahora perfectamente hola hola sí qué bueno si la pregunta es desde dónde viene esto ahora el otro día nos preguntaban también nacemos con culpa esto a partir de que de que edad somos conscientes de que vamos siempre culpando al hermano al profesor a nuestros padres a todos de todo lo que es de las circunstancias que nos rodean desde desde dónde viene la culpa bueno nosotros por supuesto gracias Lourdes nosotros por supuesto nacemos sin culpa es decir es un tema de nuestra cultura de nuestra educación de nuestro sistema educativo por eso para mí es muy importante que el otro día no sé quién me decía bueno es que eso lo tendrías que enseñar en el colegio pero bueno en el colegio ya es tarde entonces para mí es muy importante explicarlo ahora aquí a las personas que son padres para que ellos puedan retroceder un poco en la manera de educarnos no un niño no nace con culpa el niño nace perfecto viene la culpa de que nosotros somos incapaces de gestionar correctamente las situaciones que no nos gustan esto viene de la época de los judíos la época bueno empezó ya con Platón con el tema de la verdad única antes en la época lo que os decía antes antes con la época de los sufistas que era una filosofía más de yo soy responsable de mis pensamientos y de mis actos pero no soy responsable de todo lo que yo que no dependa de mí es decir de mi reputación de las circunstancias y entonces ellos predicaban la filosofía del buen vivir que era un poco lo que estamos haciendo ahora en las tertulias no vamos a buscar ni mucho menos culpables sino como solucionar perdón situaciones entonces la culpa en los niños claro yo no quiero ser culpable porque si yo digo que yo he sido como no se buscan soluciones recibo un castigo y a quien le gusta un castigo a nadie y de ahí viene también luego la consecuencia de las mentiras que es lo que hablábamos la semana pasada y así es uno tras otro no sé si tienes más preguntas ¿a Lourdes? sí, una más justamente a la relación espera sí, dime ahora no te oigo ¿hola? no te oigo ¿ahora? ahora sí dime ¿no? sí, sí nada que justamente la persona también comentaba sí que es así pero justamente por ejemplo para no quedar mal con nuestros padres nos sentimos queremos sentirnos culpables engañarlos mentirles lo que hablábamos la semana pasada claro y quedar siempre bien con ellos y ir aguantando hasta que realmente acaba mal la situación con el tema de la culpa ¿cómo hacemos con estas personas a las que tenemos en un pedestal mayor como ser los padres con los abuelos con los que no queremos quedar mal pero siempre estamos diciendo que es por nuestro sentimiento sí, sí, sí mira, fíjate es curioso porque el otro día bueno, en una me llamó un amigo y bueno más que un amigo es un conocido no lo conozco tanto no sé qué me estaba explicando de que tenía mucho trabajo y tal ¿no? inconscientemente ni le dije nada porque no no es la confianza ¿no? pero me dice no, no fíjate si es que yo me puse a reír pobre no debía entender por qué me reía dice si es que yo tengo tanto trabajo que fíjate que hace un mes que no llamo a mi padre claro bueno no entré en el detalle porque solo faltaría que cada persona que oigo una barbaridad de estas le entrara al trapo ¿no? no tendría amigos los perdería todos pero en realidad bueno y lo que me decía es un poco distinto lo tuyo pero es un tema de imagen pública es decir le damos tanta importancia a lo que dirán que preferimos mentir a que no decir la verdad ¿vale? oye papá oye mamá yo te quiero mucho pero seguro que yo te quiero de una manera distinta a la que tú me quieres a mí yo entiendo que a ti te gustaría que yo te llamara cada día pero la verdad es que yo ahora mismo tengo unas prioridades que son distintas a las tuyas con lo cual si te parece bien te voy a llamar una vez a la semana o voy a ir una vez a la semana y ya está y si realmente lo que tú quieres es llamarlo cada día llámalo porque si no fijaros cuando alguien quiere realmente algo lo hace lo hace no hay más y cuando por algún motivo no lo quiere pero le da vergüenza decirlo claramente busca excusas y busca culpables en vez de decir vale ¿qué me está pasando a mí? ¿sí? no sé si le he contestado a Tertuliano Lourdes que tenías apuntado ¿hay alguna otra? ¿por aquí? de momento no vale pues sigo sigo con la gestión del perdón no sé cuánto rato llevamos porque se me ha desaparecido el teléfono el huila llevamos un montón de rato ya o me lo parece a mí vale pues cierro mi cross ¿vale? ahí cierro mi cross vale entonces mira lo primero que tenemos que hacer es de todas las situaciones bueno luego está aquellas personas que nunca perdonan como os decía yo aquella vez ¿no? de que o os decía algunos el otro día de que había un chico que quería muchísimo a su novia y un buen día llegó a su casa y se encuentra a un amigo suyo acostado con la novia ¿no? entonces el chico se siente tan mal lógico ¿no? pobre que nunca más quiso saber nada de él pero si pasó tres o cuatro años dándole vueltas de como puede ser que tener amigos que no vale la pena cada novia que tenía la dejaba tres años o cuatro años viviendo su vida viviendo la vida de los otros ¿no? no pudo liberarse y perdonar hasta que un buen día se encontró la pareja en en la Rambla aquí en Barcelona paseando con dos niños o con un niño entonces ahí a ver no es que le gustara que encontrárselos en la cama a ellos ¿no? porque la verdad es que las formas quizás las hubiesen podido hacer mejor pero comprendió por fin que ellos se habían enamorado entonces ahí es cuando él pudo gestionar el perdón ¿vale? entonces para empezar nuestra vida a liderar nuestra vida a liderar me refiero a conducir lo primero que tenemos que hacer es un reset un reset de la situación yo que esta semana pasada estaba dando cursos a un colectivo de personas que han tenido accidentes laborales y se han quedado con discapacitación fuerte el primer día venían no lo podéis imaginar bueno aparte del dolor que tienen que eso es muy fastidiado ¿no? con un rencor contra todos y contra todos hicimos este ejercicio bueno hicimos otros muchos pero vosotros no sabéis la alegría cuando bueno y subir un audio cuando pueda del último día que hicieron un verso ya no es por lo que el contenido del verso o tengo un vídeo que subía en mi facebook que veréis un vídeo de un minuto de lo que se partía las risas que nos teníamos eso fue al final ya del curso les costó pero pensad que el primer día eran incapaces de una risa de una sonrisa tenían una cara bueno normal ¿no? de absoluto sufrimiento rencor y acabaron pero acabaron porque entendieron y pudieron si fueron capaces que eso es difícil en un grupo con tantas pocas horas y la verdad es que tuvo un grupo maravilloso fueron capaces de hacer un reset de decir ostras es que ya está ya está me falta un pie pues ¿qué le voy a hacer? es que me falta el pie y eso y eso es hacer un reset entonces un reset es decir carambas el ordenador no funciona y hasta no funciona ¿vale? pues hago un reset de la máquina y empiezo de nuevo es que no hay más eso en cuanto a las situaciones ¿vale? y en cuanto a las personas que muchas veces pues tenemos un poquito de ¿no? de rencor a nuestros padres a nuestros madros a según qué personas en nuestra vida pues también tenemos que hacer un reset entonces yo les propongo un ejercicio que lo pueden hacer cuando a ustedes mejor les convenga cuando estén preparados que es hacer cuatro cartas ¿no? cuatro cartas para cada persona que tienen que tienen algo que perdonar la primera o a ustedes mismos o a ustedes mismos da igual da igual porque el sistema es el mismo ¿vale? la primera es escribir a la persona que fueron ustedes o a la persona su padre su madre su marido su ex mujer su ex jefe que sea su ex socio etcétera todo aquellas cosas que le hicieron daño y expresenlo como quiere con palabrotas con rabia con tristeza no importa escríbalo todo todo por lo que odia a esta odia o siente lo que sea rencor para esta persona luego escriba una segunda carta con los motivos que usted se imagina porque a lo mejor no lo sabe que hizo lo que hizo esta persona a lo mejor puede ser porque no sabía más porque estaba enfermo psicológicamente por placer porque era un psicópata por torpeza por debilidad por inmadurez para evitar que otros hicieran daño da igual escriba todos los motivos que se imagine para empezar al menos a comprender a esta persona luego quiero que haga una tercera carta que creo que recuerde todas aquellas pequeñas cosas que le puede agradecer un regalito un paseo en la playa aquel día que se fueran de fiesta juntos o que le llevó o que le compró un vestidito si es su madre su padre le llevó a la fiesta aquel abrazo aquel beso bueno todas las pequeñas cosas que a usted que esta persona le hizo sentir bien a usted y guárdela luego quiero que siga una carta por las cosas que se querría disculpar es decir todas aquellas cosas que usted hizo y que ahora ahora que es mayor ahora que tiene más experiencia ahora que tiene más conocimiento más sabiduría hubiese podido hacer de distinto por ejemplo yo que sé tratarle con más cariño ser más comprensivo entender que a veces los padres tienen su vida que no tiene nada a ver con la nuestra a lo mejor si hubiese sido más divertido no sé todas aquellas cosas que bueno por las que hubiese podido usted disculparse ahora con el conocimiento de ahora y la última escriba una carta como le gustaría que esta relación hubiese sido con el conocimiento y la experiencia que tiene ahora es decir por ejemplo yo ahora con lo que yo sé pues a lo mejor con mi madre la hubiese llamado cada día le hubiese dado más besitos le hubiese dado más abrazos quizás hubiese sabido poner límites de una manera más eficaz quizás ahora no firmaría los papeles que firme sin leérmelos por comodidad quizás ahora antes de decir sí me pensaría si va a favor o en contra de mis valores etcétera 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 entonces las cartas tres y cuatro si puede se la entrega a la persona con la que tiene este rencor la quinta creo que se la quede usted y la recuerde para futuras relaciones entonces aquí es donde buscamos mejorar nosotros para el futuro bien como ahora voy a pasar de diapositiva abro abro preguntas venga va porque este proceso es importante a veces lo explico un poco rápido y puede quedar alguna duda ¿queda alguna duda? hola 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 mi pregunta sería yo cada día intento ir a ver a mi madre o a llamarla pero cuando no voy a verla o cuando no la llamo me siento culpable me siento responsable de mi madre y entonces parece como si no cumpliera con mis obligaciones de buena hija entonces ¿qué puedo hacer en esta situación? bueno de nada a ver lo primero que se tiene que hacer lo primero de todo es a ver como te diría yo redactar tu contrato con tu madre pero redactar tu contrato con tu madre desde tus valores no los suyos desde lo que tú quieres no lo que quiere ella ya sé que a veces esto es difícil pero es importante hacerlo ¿vale? es decir bueno pues mi madre yo entiendo que quisiera que hiciera tu madre ¿no? que fueras cada día pero yo desde mi persona como hija aunque la quiero muchísimo está claro que tengo una vida distinta y tengo objetivos distintos en esta vida por lo tanto pues a lo mejor tienes hijos el marido el trabajo bueno cuidarte tú es decir primero lo que tienes que ver es dentro de tus necesidades qué espacio ocupa tu madre ¿no? y decir bueno pues mira en vez de cada día voy a ponerme como porque yo quiero tres días a la semana ¿vale? y eso sí cumplirlo esos tres días entonces vas a tu madre y dices mira mamá yo te quiero mucho lo que pasa es que está claro que tu ritmo de vida y el mío en este momento son distintos porque yo ahora tengo pues bueno quiero mi trabajo voy a estar mis hijos mi marido mi pareja bueno lo que sea entonces yo en este momento lo que sí te puedo decir es que tres veces a la semana te voy a llamar ¿que un día puedo cuatro? genial pero si son tres que no te sientas mal no quiere decir que no te quiera pero simplemente entiende que en mi vida hay otras cosas ¿no? porque mira si si tú haces cosas que eso es lo que proponía para bueno lo que voy a proponer para hablar la semana que viene porque pasa muchas muchas personas ¿no? si tú dices sí cuando en realidad tus valores y tu cuerpo quieren decir no entonces como yo digo tragas sapos escupirás dragones y los dragones los escupes o bien echándote la culpa o bien echándole la culpa a los demás por egoístas ¿no? y ahí ya entramos en toda la polémica de crítica y tal entonces mira para a ver como te lo diría yo si nosotros si yo no tengo dinero ¿verdad que no podré invitar a mi madre a comer? o dar dinero a los pobres porque primero los tengo que tener yo si no tengo no puedo dar si yo no tengo una casa no puedo ofrecer la casa a otra persona si yo no tengo para comer no le puedo dar pan a otra persona entonces claro si yo no respeto mis necesidades primero no puedo respetar las necesidades del otro si yo no me doy el amor que necesito a mí el cariño el descanso la diversión no puedo todo eso darlo no puedo ser generosa con los demás y si lo hago me voy a sentir culpable ¿ves? la disyuntiva entonces lo primero más importante es decir ¿qué es lo que tú quieres como persona? ¿cuáles son tus valores? y entonces dentro de eso ¿cuál sería el contrato para ti óptimo con tu madre? no sé si te he contestado o quieres hacer otra pregunta te he dejado el micro abierto si me has contestado muchas gracias pero es difícil bueno por eso voy a proponer la semana que viene una tertulia que será muy interesante porque veo que le pasa a muchas personas no solo tú Johnny tenía también una pregunta que me decía es un empresario que me decía es que a mí siempre me piden dinero y nunca lo devuelvo y no sé decir no porque me siento mal y me siento culpable o me vienen a pedir trabajo y no consigo decir no sin sentirme mal un poco es lo mismo que te pasa a ti Gloria con tu madre o cualquiera de nosotros o con nuestros hijos y tal pero en realidad claro si nos desconectamos de nuestras necesidades es muy difícil que luego podamos cubrirla de los demás es un tema de comunicar desde nuestros valores el tema está en que como todo como nos han educado a ser fantásticos a ser superwoman superman supertodo en que somos perfectos ¿vale? en ser amables en nuestra imagen pública es que llega un momento que entre lo que yo soy realmente que no soy perfecto que tengo mis valores que yo me tengo que cuidar y lo que quiero demostrar hay tanta distancia que me desconecto de mi cuerpo de mis necesidades y eso es lo que hace luego es solo me conecto a la imagen doy desde la imagen pero luego claro hay un quiebre entre nosotros dos y le echamos la culpa al otro porque no es comprensivo porque fíjate que son unos son unos abusones pero la realidad no es esta bueno la real el tema es que me he desconectado de mi yo soy libre de decir lo que quiero porque yo conduzco mi barco y con todo el cariño pues comunicárselo ¿no? ¿más preguntas? ¿no? bien pues sigo porque se nos está pasando el rato ¿eh? entonces una vez ya hemos ya hemos gestionado el perdón con todas aquellas personas ¿cómo vamos a actuar? a partir de ahora pues mira es muy fácil vamos a buscar como os he dicho antes la comunicación es como una acción es decir yo me comunico con cualquier persona cualquier circunstancia para tener una acción en los resultados si estos resultados no me gustan vale voy a cambiar las acciones y las que voy a cambiar son las que me pertocan a mí no al otro porque yo el del otro no puedo cambiar nada entonces eso es como una coproducción hispano-francesa a la parte hispana en este caso soy yo llevo la cámara la parte francesa lleva el micro vale si el resultado de la película es malo o bueno no tiene los resultados que yo quiero que no va nadie al cine bueno pues está en mi responsabilidad cambiar la cámara pero no está en mi responsabilidad cambiar el micro ahora seguro que cuando yo cambio la cámara el resultado es distinto ¿vale? ¿sí? entonces cuando vosotros convivís con personas convivís en el trabajo o en la vida que que les hacéis responsables o culpables de vuestro de vuestros resultados mediocres fijaos bien en lo que hacéis es decir por ejemplo si cuando si cuando estás con por ejemplo Johnny ¿no? si cuando va una persona y le pide dinero y él no sabe decir que no para cambiar eso lo primero que tiene que hacer es mirarse como un espejo bien cuando alguien te viene que te da pena ¿tú qué haces? ¿vale? entonces que se fije corporalmente ¿en qué hace? ¿vale? puede ser que baje la mirada que respire más aceleradamente que tensione los brazos que tensione la cara ¿sí? ¿vale? entonces que intente recordar una situación que su resultado no ha sido óptimo y que cambie algo por ejemplo una cosa muy efectiva es que si cuando alguien me grita por ejemplo yo miro para abajo pues a partir de ahora lo que voy a hacer es mirar para arriba y si es divertido mejor porque entonces ya veré la persona distinta si tenso los brazos pues lo que voy a hacer es cuando una persona me grite le voy a flexionar a a a a relaxar ¿vale? eso es lo primero ¿vale? porque así no vamos a entrar en buscar culpables ni en la crítica ni en nada no tiene nada entonces primero eso vale y luego hacer la pregunta inteligente ¿qué es? yo hasta ahora me he comportado que cuando alguien me pedía dinero me desconectaba de mí me conectaba con ellos bueno a partir de hoy ¿cómo quiero actuar? para conseguir poder decir no sin que sentirme culpable ¿cómo puedo actuar para conectarme a mis valores y poderle decir a mi madre que voy a ir dos veces? entonces las preguntas inteligentes también las vamos a ver en la comunicación inteligente que vamos a empezar a trabajar la semana que viene pero recordad que el resultado si intervienen dos personas 50-50 si el resultado es un resultado que no me gusta ¿qué puedo hacer yo de distinto para que esto funcione? ¿cómo? por ejemplo ¿cómo podemos hacer si llego acá si está un vaso roto en vez de buscar ¿quién? oye reunir a las personas vamos a hacer algo distinto en vez de ¿quién ha sido? ya me tensiono no, relájate cuando las personas estamos relajadas es decir oye vamos a hablar ¿cómo podemos hacer para que se rompan menos vasos en esta casa? vamos pues a lo mejor a cada uno de los miembros se le ocurre una idea divertida uno será comprar vasos de plástico el otro será beber de la botella y entre todos seguro que encontráis una fórmula ¿vale? pero y en el camino hemos conseguido que todo el mundo intervenga que sea divertido y supongo que en el fondo lo que todos queremos ¿no? que nuestros hijos tomen responsabilidad en la vida y sean capaces de liderar su vida ¿no? bien yo hasta aquí he terminado más o menos mi charla así que me gustaría que si alguien más tiene alguna pregunta abro micros no sé si he contestado a todas las preguntas que había yo creo que sí bueno había una pregunta ¿hay alguien que quiera hablar? ¿alguien más? ¿nadie más? había una pregunta que es un poco delicada que es ¿qué pasa cuando claro ¿por qué crecen los niños de padres separados con el sentimiento de culpa? en realidad ellos no crecerían con este sentimiento de culpa el sentimiento de culpa somos nosotros que se lo inculcamos en nuestros pensamientos en nuestros comentarios en que muchas veces nos discutimos en que entre padre y madre a veces no hay educaciones parecidas con las cuales el niño va un poco perdido ¿vale? realmente eso tendría que estar en una coproducción ¿vale? los papás se han separado tú no tienes nada que ver ¿cómo vamos? y eso sí que es una a tres o cuatro bandas ¿cómo vamos a hacer para llevarnos bien? ¿cómo vamos a conseguir para la felicidad de nuestro hijo? esa sería una ¿no? y la otra pregunta también muy delicada es ¿por qué a veces cuando hay una violación además tenemos este sentimiento de culpabilidad? bueno aquí hay varias cosas y es un tema que luego me gustaría hablar quizás más en privado pero sí que les voy a dar dos pinceladas ¿no? si es referente a un niño violado por su padre o por su madre o una niña a ver el niño cuando nace y hasta que no es adulto lo que más quiere es agradar a sus padres ¿vale? entonces él se puede dejar violar por amor cuando nosotros sin darnos cuenta criticamos a la persona que lo ha hecho al padre en este caso el niño claro si lo hace por amor y lo que consigue es que critiquen al padre o que lo encierren o que lo o sea lo condenen él se siente culpable porque según él hace lo contrario que él quería hacer que era dar placer dar amor a su padre entonces el resultado que consigue es que encima al padre le tachen de impresentable ¿no? entonces por eso se bueno eso es un tema sistémico delicado de todas las maneras ¿no? que sería preferible hablar en privado y la otra pues si es una violación de una persona adulta ¿qué pasa? muchas veces cuando va una chica la violan y digo una chica porque es más habitual pero si pasa un chico es igual ¿no? que encima va a la casa y se tiene que oír es que niña eres tonta es que ya te lo decíamos que no saliera que no te das cuenta es que nunca vas a saber es que claro como vas así vestida entonces claro esta persona en vez de decir en vez de sintonizar con sus sentimientos lo que hacemos encima es hacerla sentir culpable bueno y con esto si no hay más preguntas recuerden que si luego ay no perdón que tengo la última cosa claro perdona que se me había olvidado esta súper diapositiva bueno mejor porque así queda como más divertido entonces ¿cómo vamos a saber que estamos teniendo conversaciones explicativas es decir buscar culpables explicaciones o vamos a tener conversaciones generativas y aquí les he hecho dos cuadros para que nos demos cuenta cuando a nosotros nos pasa algo que el resultado no nos gusta y nos oímos o oímos a alguien que nos dice o nos hace preguntas que nos tranquilicen y que nos aseguren que somos inocentes por favor que le salga el me me pregunta incorrecta comentario incorrecto cuando cualquier comentario pregunta nos inhabilite para la acción me me pregunta incorrecta cuando nos vemos que no tenemos poder para hacer el cambio y que en cambio el poder está en nosotros y digo otras personas por las circunstancias me ¿vale? cuando justificamos los resultados me es decir cualquier situación que buscamos excusas del por qué no hemos actuado o por qué hemos actuado como hemos actuado por favor que les encienda la luz para reconocer que están buscando culpables ¿vale? entonces en las conversaciones que vamos a tener a partir de ahora el resultado es un dato ni más ni menos y este dato nos va a servir ¿vale? perdón nos va a servir como un dato más para conectarles con lo que nosotros queremos ¿vale? esto hasta ahora ha sido así no me gusta el resultado ¿vale? ¿cómo vamos a hacer para conseguir que el propósito ¿qué queremos? que haya orden que nuestros hijos sean más respetuosos etcétera etcétera entonces eso lleva a buscar acciones con lo cual buscar acciones nos pone en marcha y más buscamos acciones entre varios focalizamos la responsabilidad en la primera persona sea del plural o del singular ¿qué quiero yo hacer de distinto? ¿no? me permito equivocarme porque para para aprender a ir en bicicleta tengo que caer para llevar un negocio me tengo que equivocar ¿vale? nos hacemos preguntas y acciones que nos empoderan ¿no? no juzgamos y culpamos a nadie sino buscamos acciones y soluciones ¿vale? para conseguir los resultados y normalmente buscamos soluciones fuera de lo que nos es cómodo que eso es un poco difícil y ahora sí con eso acabo la tertulia si alguno de ustedes tiene alguna alguna pregunta por favor que se sienta con la libertad de pedirme el micro de todas las maneras como siempre si a alguna persona se le ocurre posteriormente una pregunta que sepa que en mi correo mi teléfono en el Facebook en el Twitter en Vimor en Youtube puede hacer nuestras consultas si no doy por finalizada esta sesión esta tertulia muchas gracias por su asistencia y hasta el próximo miércoles ¡Gracias! ¡Gracias!